Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque la intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, mi ahora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Tell me why, pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Mira tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Joey Montana Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar